¿Qué es la licenciatura en Creación y Dirección de Empresas? Mi nombre es Ramón Antonio Diego González y mi proyecto se llama El Blog del Business. Si se los puedo resumir, es un canal de YouTube enfocado a crear videos para enamorar y educar a las personas en el tema de creación de valor en los negocios. Hoy la gente tiene en su celular el acceso al contenido que quiere y al momento que quiere. Un poco de la información del mercado en la primera gráfica a color con barras, podemos ver cómo no hay distinción de edad. Es decir, desde los 18 a 24 años hasta la gente mayor de 50 años, su principal actividad de entretenimiento a través de su dispositivo móvil es ver videos. Yo estoy muy seguro de mi propuesta, la cual es enfocar temas de creación de valor en los negocios a un público en general. Los ingresos que yo tengo por cada mil reproducciones. Muchas gracias, licenciada. En San Andrés, Cholula, Puebla, a las 12 horas del día 14 del mes de mayo de 2021, se reunieron los miembros del jurado integrado por el maestro Héctor Raúl Tello Velázquez, el maestro Edgar Rubén Castro Guerrero y el maestro Edmundo Hernández Cortés bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder a efectuar la evaluación del examen profesional que para obtener el título de licenciado en creación y dirección de empresas con reconocimiento de validez oficial de la CEP según acuerdo 2012-2140 de fecha 18 de octubre de 2012, sustenta Ramón Antonio Diego González. Después de deliberar entre sí, los miembros del jurado resolvieron declararlo aprobado por unanimidad.